Vamos a explicar cómo controlar de manera remota nuestra consola digital Yamaha DM7. Lo haremos de dos maneras. Primero con un cable directo desde la consola hasta nuestra laptop, nuestro ordenador portátil, y luego lo haremos de manera inalámbrica vía Wi-Fi a través de un router inalámbrico. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues existen básicamente dos softwares de Yamaha para controlar esta consola. El clásico StageMix, que ya conocemos de las clásicas series QL y CL, y también tenemos el DM7 Editor. ¿Por qué en este caso vamos a utilizar el DM7 Editor? Porque este programa sabemos que se utiliza sobre todo para realizar nuestras mezclas en casa de manera offline y luego cargarlas con un pendrive en el puerto de nuestra consola. Pero en este caso resulta que como el StageMix solo funciona con los iPads, pues en este caso como lo que tenemos ahora es un portátil, pues vamos a utilizar nuestro software DM7 Editor para los portátiles, para las laptops. Pues bueno, vamos a la primera manera de controlar nuestra consola desde el portátil a través de cable directo. Pues para ello vamos a tomar este cable de Ethernet y conectaremos este conector RJ45 al puerto de red de nuestra consola DM7. Y por el otro extremo vamos a llevarnos ese cable a nuestro portátil. En este caso, como el portátil no consta de un puerto RJ45, pues tenemos un adaptador y por tanto vamos a conectarlo aquí. Muy bien, ya vemos cómo parpadea el LED de Activity y por tanto ahora vamos ya a abrir nuestro software DM7 que tenemos aquí abajo. Muy bien, pues nos pregunta qué consola queremos controlar, es la DM7, pues le damos ya a Start. Muy bien, pues lo que vamos a ver es que se nos van a abrir tres pantallas correspondientes a la pantalla o bahía de la izquierda, la bahía central y la bahía o la pequeña pantalla utility de la derecha. Aquí lo podemos ver, BayLeft y luego aquí abajo tenemos BayC central y aquí tenemos nuestra pequeña pantalla utility correspondiente a la pantalla pequeña de la derecha. Muy bien, pues si nos vamos aquí a Utility, encima tenemos la palabra Online. Vamos a pinchar aquí y como vemos ya se nos abre este menú de Network Interface y nos dice qué adaptador de red queremos utilizar. En este caso, pues es el adaptador AX correspondiente a este adaptador de RJ45 y ahora debería aparecer nuestra consola de M7. En este caso, fijémonos, vamos a comprobar todos los datos de red de la consola de M7 y para ello nos iremos al menú y pulsaremos sobre Network. Muy bien, vemos que ahora mismo está puesta la IP o dirección IP de la consola estática. Lo más habitual y fácil y cómodo y que va a ser más seguro es que se asigne automáticamente esa dirección IP en la consola, lo que se llama una IP dinámica, Dynamic HCP. Por tanto, vamos a elegir DHCP. Muy bien, pues nos dice si queremos que realice el escaneo, que asigne automáticamente una dirección dinámica de IP. Le decimos que sí, ok, y veremos cómo se han puesto a cero todos los valores y le damos unos segundos para que se resetee, para que asigne automáticamente, como vemos, el número correspondiente. Aquí lo vemos, la dirección IP completa y si nos vamos ya aquí a la derecha, vemos cómo automáticamente ya aparece nuestra consola Yamaha de M7 FOH, que es justo el nombre que le hemos dado a nuestra consola aquí, Yamaha de M7 Front of House. Muy bien, pues para ver si funciona, muy sencillo, vamos a darle a Connect, conectar, pulsamos aquí y, por ejemplo, pues tenemos aquí el canal 1 que ya está entrando señal, tenemos aquí el fader, vamos a ir moviéndolo con nuestro ordenador portátil y si lo bajamos y subimos, vamos a intentar captar en pantalla al mismo tiempo la consola y también nuestro portátil y vemos cómo sube y baja automáticamente el canal 1 correspondiente a este micrófono dinámico al que vamos a hablar a continuación. Muy bien, pues vamos a acercarnos al micrófono, subimos un poquitín el fader, aquí lo tenemos, estamos ahí probando micrófono dinámico en el canal 1 y controlado por el DM7 Editor. Muy bien, perfecto, pues ya tenemos la primera opción que es trabajar con el cable directo desde nuestra consola DM7 hasta nuestro ordenador portátil a través de cable de Ethernet. Vamos ahora al siguiente paso que es utilizar un router inalámbrico Wi-Fi. Muy bien, pues ahora vamos a utilizar nuestro router inalámbrico para controlar vía Wi-Fi nuestra consola DM7. Esto nos puede servir, por ejemplo, si tenemos que realizar un espectáculo de una zona de audiencia de grandes dimensiones y debemos desplazarnos, por ejemplo, durante la prueba de sonido a grandes distancias y queremos pasearnos, por ejemplo, también para ajustar los sistemas y tenemos que salir del puesto de front of house y movernos por la zona de audiencia, pues nos va a venir muy bien ese control de manera inalámbrica, ya sea desde el Stage Mix con nuestro iPad o, en este caso, pues con el DM7 Editor desde un portátil. Por tanto, ahora lo que vamos a hacer es conectar nuevamente ese cable de Ethernet a nuestro puerto de network de la DM7, pero ahora en vez de llevárnoslo directamente a nuestro portátil, a nuestra laptop, lo conectaremos a un puerto LAN de nuestro router. En este caso tenemos estos de aquí, pues, por ejemplo, al número 2. Muy bien, recordemos que no es el puerto de Internet, sino el puerto LAN. Muy bien, pues ahora lo que vamos a hacer es conectar nuestro ordenador portátil a la red Wi-Fi de este router, como vemos aquí ya pone LAN, aquí en verde. Muy bien, pues nos vamos aquí a propiedades Wi-Fi, activamos el Wi-Fi y elegimos nuestra red del router MiFibra. Muy bien, ahí lo tenemos y ya estamos conectados a él. Muy bien, pues ahora abrimos el programa, el software DM7, elegimos nuevamente la consola DM7, le damos a Start y nuevamente se nos abren las tres pantallas, vamos a irnos a la tercera, a la de Utility, que era la que teníamos a la derecha del todo y le damos a Online. Muy bien, y fijémonos, pues ahora tendremos que elegir ya no el adaptador que teníamos de RJ45 de nuestro portátil, sino Wi-Fi. Por lo tanto, seleccionamos Wi-Fi, fijémonos que ahora mismo todavía lo más seguro es que no detecte nada porque si nos vamos aquí a la consola, pues la hemos desconfigurado, nos vamos a Menú, nuevamente nos vamos a Network y nuevamente le hemos puesto para desconfigurarlo de manera manual para volver a trabajar nuevamente con IPs dinámicas, pues ahora mismo están estática, Static IP, pero nosotros vamos a asignarla automáticamente a través de DHCP para que asigne automáticamente una IP dinámica automática a la consola. Le decimos que sí, ok, que realice la acción, ya vemos cómo se pone la IP en cero durante unos segundos y si esperamos ya vemos cómo ha asignado esa IP dinámica automática a la consola. Por tanto, fijémonos nuevamente, si nos vamos aquí a nuestro portátil, enseguida se ha activado la acción Wi-Fi y aparece ya nuestra consola Yamaha DM7 front of house. Muy bien, pues lo mismo, le damos a Connect, igual que antes, y ya estamos dentro controlando nuestra consola de manera inalámbrica. Vamos a hacer la misma prueba de antes, aquí tenemos el fader del canal 1, donde tenemos nuestro micrófono dinámico y ahora vía Wi-Fi vamos a comprobar que se sube y baja el fader. Si, por ejemplo, le decimos al técnico que desactive un momentito el canal, canal 1, el ON, que lo desactive, vemos cómo se desactiva, se vuelve a activar, perfecto, todo desde el portátil, como vemos. Pues nada, le decimos que sube el fader, ya lo tenemos y comprobamos que funciona. Estamos probando ahora nuestro micrófono dinámico controlando la consola DM7 a través de nuestro editor DM7 de manera inalámbrica a través de este router. Fijémonos que no media ningún cable entre el portátil y el router, es todo de manera inalámbrica. Ahí lo tenemos. Muy bien, pues así de sencillo es trabajar de manera remota y controlar nuestra DM7 directamente desde el portátil con un cable o con un router inalámbrico. Perfecto. Gracias.